Hey, que tal como están todos? Soy Camilo H, esta es mi presentación para venir y cantar, espero les guste, yeah Yeah, 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 na, na, na Sé que debo aprender ya a soltar, soy tan eso, hay cosas que no son para mí Odiosa parte me parte a la mitad, solamente pienso en salir fuera de aquí Donde nadie me pueda localizar, sé que nadie va a entender nunca mi cicatriz Sé que debo de seguir igual, el mono no se va a detener porque yo estoy así Yo sé que mismo me detengo, el dolor lo contengo, contemplando esto Emociones, variaciones, la vida es verdad, hay que verla en diferentes posiciones Personas que no tienen parte de su cuerpo, se aferran a la vida La muerte no se lo come, ni la desesperanza, ni el estrés Yeah, hey, sube todo mi gente, si creo que lo hayas gustado Camilo H